Bogotá y Colombia tienen habitantes de calle por doquier, necesitamos ayudarlos, necesitamos que la corte replantee el fallo donde no podemos ayudar a estas personas que están muriendo en la calle en esta indignidad, pero muchos de ellos no están en capacidad de decidir por sí solos porque son poliadictos y porque están enfermos. Ayúdenos firmando la petición en chain.org para que podamos llevar a estos habitantes de calle a que tengan tratamiento en sitios especiales.